Fueron decenas las hectáreas que ardieron en la floresta, en Las Vegas, durante la jornada de este jueves, prácticamente en toda la tarde, una situación que se reavivó de la noche anterior. Todo con una estación de servicio, dice, en el medio de los predios que se incendiaron, que son básicamente bosques de eucaliptus. También un aserradero, también una empresa maderera que allí se encuentra, Lidenor, cuyo aserradero, cuyas instalaciones resultaron absolutamente arrasadas por las llamas, explotaron también los tanques que tienen para el depósito de distintos químicos con los que procesan la madera y la tratan de alguna manera para evitar su corrosión. Así se vivió la tarde con centenares de personas colaborando, todas bajo las condiciones que ponía bomberos, la ruta cortada, se trabajó por aire, también con todos los medios disponibles del Sistema Nacional de Emergencia, que por estas horas ha tenido también menguadas sus fuerzas al estar combatiendo casi 50 incendios en distintos puntos del país. Te dejamos imágenes de cómo lo vivió la Costa de Oro, particularmente llena de turistas que se arrimaron también a ayudar a estar de alguna manera acompañando a los vecinos residentes. En este cortafuegos natural hay una línea de alta tensión. Allí un bombero voluntario recién que fue en moto, dice que por lo menos por un par de kilómetros adentro hay llamas que preocupantemente están avanzando hacia la zona oeste, es decir, hacia el Solís Chico, lo que sería el límite natural. Más allá, un foco de lado sur que es el que venimos informando desde anoche en la zona de Las Vegas, y más acá, la misma estación de servicio que preocupantemente está rodeada de todas estas llamas que van cambiando de una velocidad realmente impresionante. Y arriba, una línea de alta tensión que sigue el eje y que está absolutamente activa, es la que está alimentando a toda la floresta. Seguimos reportando desde la Costa de Oro, en Japón. La ciudad de Oro, en Japón. Estamos en el aserradero del Idenor, al norte de la Ruta 35. Esto es lo que ha quedado de las instalaciones. Este es el aserradero del Idenor, que tiene todos los precios y el aserradero quemado. La temperatura es realmente impresionante. Había un acopio de leña, esta es la Ruta 35, está totalmente cortada. Allí se pueden ver unos troncos que estaban acopiados desde hace muchos tiempos. El viento es también impresionante y el calor a la Ruta. Y esas son las instalaciones de las oficinas y del depósito de lo que era este aserradero hasta hace algunas horas. Los autos que pasan son coches oficiales, las máquinas de la Intendencia. Y han estado realizando todo el tarea, la tarea.